¿Cuándo es el viernes a las doce? A las doce. ¿Qué no tienes? ¿A mí me está esperando alguien? Ahora sí, pero ahora ya... ¿Cuándo es la... Milto más. Buenas tardes. ¿Cuándo es la charla? Cuando salga. María, cuando salga. ¿Cuándo es la noche? Milto. Hola. Buenas noches. Conferenciante de hoy es Alejandro Nendio La Contia. Pauly. Es difícil introducirlo. A veces... Alex ha dado aquí en la sede de la agrupación unas 50 conferencias. Por lo tanto, ¿qué se va a decir ya de él? Porque ya ha habido otras tantas presentaciones de su persona. Yo no voy a aludir hoy a que siempre ha sido un gran aficionado a la astronomía, a que ha sido miembro de distintas juntas directivas, que ha venido siendo el alma de Bodilla, lo sabemos, y que ha escrito libros sobre astronomía y que ha dado muchísimas conferencias y chavras. Pero hoy y aquí solamente quiero destacar varias cosas, primero su espíritu de colaboración con todos los cometidos de la orientación, también su buena disposición a arrimar el hombro en todas las cosas que había que hacer, salir fuera, y las conferencias también y tal. Y también que es una cosa que se destaca en él, su espíritu divulgador de los conocimientos astronómicos, y también la claridad que él tiene para exponer, hoy lo veremos, lo vamos notando siempre, y también cuando escribe, la verdad que es la revista, pues, la gusto leer. La conferencia de hoy se titula, podéis ver ahí, observar el cielo en tres de Ibavera. La Ibavera, pues, tiene, ahora ya al final, ya se dice ahí, al final de la, al principio de la, no, al principio de la noche, vemos todavía la gran catedral del universo, que es Orión, también, y está voluntad, pero bien, si hay otras constelaciones, no hay muchas, pero hay constelaciones del bollero, leo, bingo, cáncer, también nos hablará, me imagino, de la galaxia. Muy bien, pues, ahora tiene la palabra, Alex. Muchas gracias, por cierto, que te leo por su menzante presentación. Bueno, esta es, eh, una charla más, un ciclo de cuatro, empezamos con el cielo de otoño, luego tratamos el cielo de invierno, y ahora vamos a ver el cielo de primavera. Igual que en las anteriores, me voy a basar en un programa planetario, de los gratuitos que hay, que esta sería la hora actual, como veo caras nuevas, vamos a poner, no solo las líneas de las constelaciones, sino también las figuras, en principio, para tratar un poco el firmamento que hay, que constelaciones se ven en primavera, y luego ya así, lo, lo, quitaremos por lo menos las figuras, que luego molestan, y empezaremos a tratar los distintos objetos, que se pueden observar en el cielo de primavera. La idea no es solo aportar una lista, que ya tenéis, de aquellas cosas interesantes, que ya hay en el firmamento, sino también de daros una sensación de lo que se está viendo, porque cuando uno sale del campo y vea con su telectubio, por lo menos en primavera, porque ve son manchas de distintos tamaños y formas, pero ser consciente de lo que se está viendo, ayuda mucho a entender lo que se está observando, y ese es un poco el objetivo de hoy. Por tanto, lo que vamos a hacer es acelerar el tiempo, para que se haga de noche rapidito. Y estamos viendo en el oeste, por donde se ha ido el sol, parte del firmamento invernal, con la figura de Orión, en el centro de todas las direcciones, porque desde Orión podemos llegar a la demostración de Tauro, partiendo del cinturón y uno de los hombros, desde el centro del cinturón por la cabeza llegamos al pentágono de Auriga, si nosotros vamos de un pie por el otro hombro llegamos a los gemelos, siguiendo los hombros llegamos al unicornio o al perro menor, si seguimos las estrellas del cinturón llegamos a Exilio, que es la estrellas del cinturón de Tauro Mayor, y por debajo de Orión, siguiendo la espada que está aquí, llegaríamos a la vía. Si yo ahora me dedico a hacer zoom, quiero que os fijéis en esta imagen, así, tal cual, sin yo comentar nada más, los observadores más expertos ya verán qué es lo que es, pero quiero enseñaros esta imagen porque, al contrario que lo que ocurre en el firmamento invernal, si yo hago el mismo zoom en cualquier zona del firmamento primaveral, veis que hay menos estrellas, ¿vale? Si yo subo por aquí, hay bastantes menos estrellas que lo que veíamos antes, y esto se debe simplemente a que en el firmamento de invierno, la vía láctea, la glasea en la que vivimos, transcurre por aquí, y por tanto hay muchas estrellas, sin embargo, cuando estamos mirando en el cielo de primavera, lo que hacemos es mirar hacia afuera, es decir, nosotros vivimos en Magalaxia, que tiene un núcleo y un disco, estamos inmersos en ese disco, y en invierno estamos mirando en la dirección apuesta al núcleo, pero dentro del disco, y en primavera lo que estamos haciendo es mirar hacia uno de los lados, por encima o por debajo del disco, cada uno empieza el universo por encima y por debajo como quiera, y entonces tenemos muchas menos estrellas, porque el disco es fin, por eso se ve bastante bien, por eso también se aprecia fácilmente cuando estás mirando a través del ocular un objeto, hay muchas menos estrellas de campo, y también se nota muchísimo si uno observa desde la ciudad, porque hay muchas menos estrellas de referencia, en invierno se pueden ver un montón de estrellas brillantes, pero en la primavera estas brillan poslosercias, la Regulus, se ve de nebola, se ve estica, se ve duro, pero muchas más, salvo las del carro, de la osa mayor, pues no, no se ve. Y eso se nota. Y también eso es clave para que podamos ver una serie de objetos en primavera, que en el cielo invernal no se ve o se ve un poco, que son las galaxias. ¿Por qué? Porque en el disco de la Vía Láctea tenemos, aparte de estrellas, planetas, pues un montón de polvo interestelar, entonces claro, aunque hubiera una galaxia situada al otro lado, pues no lo vemos, porque todo el polvo oscurece toda la luz que venga a la Sala. Pero cuando estamos mirando por encima o por debajo del disco, pues la cantidad de polvo que hay es mucho más pequeña, y eso nos permite tener una fantástica ventana para la observación de galaxias y también, un poco más a última hora de la noche, de cúmulos globulares, que son objetos extragalácticos. Como los globulares, hoy también es que ya es la Vía Láctea, y las otras galaxias, pues, que vienen con la nuestra, aunque lo dirá a ser de alguna manera con la nuestra, si están con los cúmulos y supercúmulos de galaxias, pero no vamos a entrar en ese lugar. ¿Con qué nos encontramos nosotros? Pues una vez que ha enriquecido, en dirección sur, pues, cerca de lo que sería la prolongación de los ocrures de Orión, está la Estalla Proción, y a partir de ahí empieza una constelación muy larga, que al principio tiende al sur, y luego tiene una dirección más o menos este oeste, si yo avance un poco más, pues ya la hidra se endereza un poco más. Esta es la constelación más larga que hay, ocupa 100 grados en el firmamento, y sobre ella montan dos constelaciones, tres constelaciones, dos de ellas muy oscuras y difícilmente perceptibles, que son el sextante y la copa, o cráter, y otra que se ve incluso desde Madrid, que es el cuervo, que es esta especie de... el cuadrado raro que hay. Más hacia el norte, ya lo que sería casi el punto sobre nuestras cabezas, después del cien, que estaría por aquí, está la constelación de Leo, que tenemos que imaginarnos, como un león visto de lado, con la cabeza aquí arriba, un pecho, el cuerpo tumbado hacia atrás, y en la antigüedad hay aquí un mulito de estrellas, pues el raúl del león llegaba hacia allá arriba y ese era el de esperanza. Más abajo tenemos una hiriega, que forma la constelación de Virgo, y luego tenemos encima del león a la osa mayor, que está fácilmente reconocible desde la ciudad, con las estrellas que forman el lomo y la cola de la osa, que es el carro. Esta parte se ve muy bien desde la ciudad, esta de aquí y esta estrella también, con lo cual, buscando debajo, podemos encontrar a Leo desde la ciudad sin problemas. Y entre la cola de la osa mayor, que sería la parte trasera de Leo y Virgo, hay dos constelaciones, una se ve una estrella bien, que es Goccarochi, que esta es la de los perros de caza, la otra es la coma Berenides, que desde la ciudad no se aprecia, aunque en el campo sí se ve este peracho nos da una idea de dónde se encuentra esta constelación. Siguiendo la cola de la osa, pues llegamos a la estrella Arturo, que es parte de la constelación del Bollero, que es el barrio de osas, que está sujetando a los perros de caza que tenemos aquí llegando a la osa. Esta es la primera parte, digamoslo así, del firmamento invernal, que es donde nos vamos a centrar, porque en la segunda parte, es decir, ya en horas más intempestivas, nos encontraríamos por una zona de transición del firmamento invernal al firmamento estival, es decir, si dejamos que Virgo supere ya el meridiano, nos encontramos con constelaciones ya típicas del verano, como el escorpión, el trajetario que empieza a asomar, el ociuco, y encima del ociuco tenemos a Hércules, a boca abajo, y entre Hércules y el bollero, la corona oreal. El firmamento de verano empieza aquí, o empieza aquí, bueno, cada uno que lo llame como quiera, es una zona de transición, y lo que vamos a hacer hoy es centrarnos básicamente en este óvalo de aquí, que es donde verdaderamente estamos mirando fuera de la Vía Láctea, porque ya aquí empieza a asomar de nuevo la Vía Láctea, y lo que nos encontramos en esta otra zona son los cúmulos globulares que la orquina, que orquina en el punto de la Vía Láctea. De hecho, si acelero un poco, pues tendríamos aquí el núcleo de la galaxia, aquí estaría la banda de la misma, y por tanto, como los cúmulos globulares orbitan el núcleo de la galaxia, pues la mayoría de ellos se sitúan en la misma. Bueno, eso sería adelantar los ejercimientos, y lo que vamos a hacer es volvernos a la galaxia. Tenéis, si no todos, pues casi todos, listados, y son los objetos que voy a presentar, y el primero de ellos, haciendo zoom, sería simplemente, este objeto de aquí, en forma de la cabellera, y ya es hora de quitar las figuras, eso es el penacho de la... Este es el penacho de la cabellera de Beníces, o como Beníces, un objeto muy bonito, con prismáticos, el telescopio lo que hace es meterte dentro y rápidamente pierde la referencia de dónde estás, y estas estrellas que pertenecen a este cúmulo están a 288 años luz, lo que le convierte en el tercer cúmulo más próximo a la Tierra. Más próximo todavía están las Pleiades, más próximo todavía las Híades, pero este es el tercero más cercano a nosotros que hay en el cúmulo. Su tamaño aparente, es decir, lo que ocupa en el cielo, son 275 minutos, pero en realidad, este cúmulo tiene unos 22 años luz de día, 22 años luz es el doble de la distancia, o incluso un poco más, de lo que nos separa a nosotros de una estrella tan conocida como Ben, por ejemplo, de los híros. Entonces, ella nos da una idea de lo que es en realidad el tamaño de este grupo de estrellas que hay aquí. 22 años luz, pues si la estrella más próxima al Sol es la próxima centauro, por ejemplo, el sistema de alfa y de alfa, alfa-centauro-1-2, y la próxima, y está a cuatro años luz, fijaros lo grande, que es el segundo ya sólo comparado con la estrella más próxima al Sol. Otro objeto que se puede visualizar muy bien con prismáticos, aunque en realidad no es un objeto físicamente ligado, nos lo encontramos al norte de Sagitario, y les da un poco la excepción que hagan, porque aquí en la flecha hay un comodito, que es este, que parece una percha, aquí tendremos el ganso, y aquí es donde volaríamos la luz. Este objeto, conocido como Polinverter 1.9, así ocupa 60 minutos luz, pero la distancia que hay a este objeto varía entre los 200 y 2.000 años, con lo cual es un perfecto ejemplo de estrellas que no tienen nada que ver unas con las otras y que están sobrepuestas o alineadas incluso en este caso, simplemente por nuestro punto de vista, por nuestra perspectiva. ¿Vale? Un habitante de un planeta que es una estrella de la Osa Mayor, eso no lo vería. ¿Vale? Si en la planeta que se ha descubierto en próximo a Centauri hubiera observadores, sí lo vería, porque la distancia de nosotros hay de ufrastar para otros 200 como 2.000 años luz. Por eso en la tabla vais a ver que no tiene ningún tamaño real, porque es que no es un objeto en el que las estrellas estén ligadas físicamente. pero no obstante es un objeto muy bonito para poder observarlo con prismática. El que quiera intentarlo lo tiene muy fácil porque a un tercio de camino desde Antaí y Alvireo hay una nube oscura y dentro de la nube oscura hay una manchita brillante de los dos tercios de Altaí y Alvireo o aterestes de Alvireo, Altaí y Alvireo con lo cual es un objeto fácil de localizar eso sí mejor de las luces de la ciudad. Pero bueno, vamos a ir entrando en materia hablaba de los cúmulos globulares vamos a para no hacer un viaje a las oportunidades del espacio demasiado rápido sí, voy a comentar dos cúmulos globulares ¿sabes que los cúmulos globulares? hay aglomeraciones esféricas de mil y quinientos mil estrellas que orbitan dentro de la Vía Láctea se cree que pudieran ser núcleos de antiguas galaxias enanas que la Vía Láctea de Oro son las posibilidades son objetos muy interesantes porque gracias a la edición de la LABS de las estrellas de estos objetos se recalculó cómo de antiguo tenía que ser el Dios puede ser que hubiese estrellas ahí más antiguas que los vidas son por tanto objetos muy activos y voy a nombrar a cuatro simplemente de los cuales dos por desgracia son muy poco observados y son de los más espectaculares que hay uno de ellos es Nessier 3 que es un momento lo voy a buscar aquí para no perder tiempo con el zoom aquí le tenemos no señala esto bueno está a un tercio del camino entre la estrella de Arturo y la de Corcaroli vale esta es la suposición a un tercio del camino como decía entre Arturo y Corcaroli que son dos estrellas que se ven desde la ciudad este cúmulo yo lo he observado con un telescopio de esos que caben en una mochila desde el lado de la formación de O'Donnell por lo cual se ve y aquí tenéis una foto donde están superpuestas de unas estrellas más gordas así desde la ciudad no se ve pero desde el campo sí se perciben si se resuelven las distintas estrellas entonces si antes hablábamos de que el cúmulo este tan próximo está a 288 años luz que si las estrellas en la marcha están entre los 106.000 años luz ahora claramente nos vamos fuera de la glacia porque el M3 está a 33.900 años luz estamos hablando ya de otro orden de magnitud completamente distinto y como digo estas pelotas de estrellas son las que orbitan nuestra galaxia hay otro que no está demasiado lejos que es también un objeto demasiado poco observado que está por aquí que es el mesia 5 ahí lo tenemos en la mostración de la serpiente fácil de encontrar por esta estrella luego hay que desplazarse hacia el oeste este objeto de aquí también se situó un poco más cerca de 14.500 años luz y para que os hagáis unidad del tamaño que tienen este tipo de objetos el anterior tenía un diámetro de 180 años luz es decir más que de aquí en las playades y este tiene 160 años luz que es de aquí en las playades más o menos este es más pequeño son 160 años luz pero está más cerca por lo que tiene 23 minutos de tamaño aparente y aunque el otro es más grande como está más lejos se le aprecia más pequeño tiene un tamaño angular menor entonces para cosas como esta está esta lista esta tabla para que cuando observéis uno y con los mismos aumentos observéis el otro veáis la diferencia y os penséis ajá es que este está más cerca o que está más lejos bueno mirando la tabla y viendo los tamaños y las distancias en las que están se puede entender mucho mejor lo que se está observando uno está en la constelación de Cáñez de Leticia y el otro está en la cabeza de la serpiente pero el túmulo angular por excelencia del firmamento de invierno no podía ser otro que M la constelación de Hércules ahí la tenemos fácil de identificar porque está de estas cuatro estrellas principales está un tercio del camino de la esquina de la derecha con el malo de una manera con respecto a la bauta ahora mismo está tumbado porque está saliendo pero si yo acelero el tiempo me permito que se levante aquí ya debéis ese rectángulo de pie aunque la constelación o el héroe esté un poco abajo pero este rectángulo digamos se daría de manera que de la esquina superior derecha a la inferior derecha la constelación del camino no tengo problema voy a robernar un poco para quitarnos la luz del amanecer y este objeto que como digo es el globular por excelencia del hemisferio norte ya que en el hemisferio sur los hay más espectaculares que este este se ve incluso desde la ciudad y con prismáticos vale está enclaustrado sobre todo en estas dos estrellas de aquí que no pertenecen al cúmulo son estrellas que nos pillan de camino por perspectiva y el M13 que ocupa 20 grados es decir el M3 ocupaba 18 el M5 eran 23 este son 20 los hay más grandes que este en el hemisferio norte y este tiene 20 estaba 22.200 años y también tiene 168 menos luz los anteriores eran 160 180 y este 168 es decir de los tres es el M3 de los tres está en medio tanto en el tamaño real como en el tamaño aparente aunque es el más cercano y muy cerca de él hay otro cúmulo globular también muy poco observado porque este es el que se lleva toda la atención en la constelación de Hércules que se sitúa aquí arriba que es el mesier 92 que tenemos y el mesier 92 es algo más modesto solo tiene 14 minutos es decir de los cuatro es más pequeño tiene 109 años luz de tamaño real bueno los 9 años siguen siendo la mejor de 100 años luz este tamaño pero como se sitúa a 26.700 años luz es decir de los cuatro es el tercero más lejano al ser más pequeño porque también es el que representa el tamaño angular de 14 metros más pequeño de todo ¿por qué me he venido a la zona que ya es casi la transición con el cielo del verano? les hemos dicho que nos vamos a encargar de esta zona de aquí pero me he venido un poco más hacia el cielo del verano por el simple hecho de que hemos empezado con un objeto que está cerca de 282 años luz ahora nos hemos ido a estos objetos que están aquí que siguen estos tres uno dos tres que se sitúa aquí es decir que están abiertos por la hora de la sierra que están orbitando aquí hablamos de miles de años luz o alguna centena de miles de años luz o sea otra escala algo ya uno dentro de la galaxia orbitándola en sus proximidades pues la vez que ahora sí vamos a dar un salto enorme y a partir de ahora lo que vamos a hacer es hablar de millones de años y los únicos objetos que hay a millones de años luz son otras galaxias la enorme mayoría de las galaxias que podemos ver con un telescopio de aficionados se concentran más o menos en esta zona entre la cola de León esta estrella de aquí de la higriera de Virgo que es la de Internet yo yo os desafío yo os desafío de verdad apuntar con el telescopio sin gozo ni nada así a ojo por aquí y si no encontráis una galaxia os doy 10 euros ¿vale? yo le escupio que vale con un cacharrito de pelotántico ¿eh? ¿por qué? porque es que por aquí estrellas hay pocas pero galaxias hay muchas si yo me vengo al computador le digo que me muestre las cosas y que me las etiquete se me queda esto lleno ¿vale? aquí hay galaxias y galaxias y galaxias y más galaxias aquí hay otro grupo enorme fijaros que aquí está este cúmulo que es el de Cuma Berenices que veíamos antes pues esto es un ejemplo maravilloso para tener una una sensación de tercera dimensión porque tú estás viendo estrellas aquí que están a 288 años luz y al lado desde el campo estás viendo una galaxia que puede estar a 50 millones de años luz pues acepta que no adquiera una sensación de profundidad por eso puedes pedirle la inversión de ese campo de abajo ¿este? sí aquí es ¿26? ¿26? no el total de la imagen es un 26 ahí hay que poner abajo sí, aquí te lo pone estamos hablando de un quinto o algo así cinco grados sí, sí creo que es cinco grados cinco por ciento vale, esto es como se ve con uno curado a ver si lo puedo lo que se ve con un ocular es esto lo que se ve con pocos aumentos es esto lo que se ve con un buscador es esto o sea que no hay manera de ver el campo entero no, no, no o sea con prismáticos de poco aumento lo veis pasándolo en la clase pero no es un pimiento pero claro alguien se propone observar las galaxias y aparte de que te puedes perder cuando tengas un mapa o un moto bien bien calibrado que te coloque las cosas en el centro es lógico que uno se pierda por ahí porque observando con pocos aumentos puedes tener hasta cinco o seis galaxias en el campo entonces vamos a poner un poco de orden en todo este batiburrillo no solo hay aquí es aquí y en otro lado vamos a quitarlas todas y todas y vamos a ir por parte lo primero que tenemos que observar porque es lo primero que se nos iría por el horizonte y las galaxias del Evo bien en el de hoy nos podemos encontrar con dos fríos desde la ciudad no se leen yo he encantado con un papel escopio y no he podido verla así que hay que salir al campo verlo con todas las galaxias y tenemos dos dos grupos uno aquí situado en el fémur que veis llamarlo así de la pata trasera que sería donde están M65 M66 y otra galaxia que tiene al lado vamos a hacer un poco de zoom aquí lo veis por eso se llama el trío de Leo estas tres aquí ya van apareciendo pues están son galaxias que sí que tienen que ver entre ellas porque están a 35 millones o 36 millones de años vale pero en profundidad digamos que solo hay un millón de años cruce entre ellas menos de lo que nos separan nosotros de la galaxia de Andromeda pero incluso incluso entre ellas solo hay 700.000 años cruce es un poco más el doble o el triple de lo que se de lo que ocupa nuestra propia galaxia es decir lo que había uno aquí de la otra tenéis el espectacular y ya lo veis estas galaxias son son grandes para lo que viene este tipo de objetos y tienen unos tamaños de nueve casi diez minutos de alto es decir se las den muy bien incluso con filascopios muy pequeños y como son galaxias que estamos viendo no de frente ni de canto sino de lado pues son como elipses aunque sean en realidad galaxias de la final de ahí que los tamaños van a ir y luego tenemos hay una tercera la 3628 que está a la misma distancia esto si veis es más alargada me parece que me me he puesto un celular más pero dame tiene 30.000 años de diámetro mientras que las otras andan por 90 o 95 son galaxias más pequeñas que las nuestras la nuestra tiene 100.000 o 12.000 a función de la fuente que consultéis pues estas son más pequeñas que la nuestra y se le conoce como el el trío de Leo sin embargo hay otro otro grupo de galaxias que ya lo vemos ahí a somar que sería no el de M65 sino el de M95 y lo tenemos y este trío aunque aquí aparezca alguna más también es perfectamente divisible el de M95 96 y el 105 lo tenemos aquí estas otras ya es más difícil de observar estas están un poco más cerca que las anteriores si las puedo meter si estas estaban a 35 millones de años luz estas están los 4 años luz más cerca de 31 y 32 millones de años es decir podéis observar primero este traído de aquí y luego ver el otro sabiendo que está unos 3 o 4 millones de años luz más lejos como la galaxia hay como la distancia de aquí a lo doble y estas galaxias también tienen tamaños dos de ellas tienen tamaños mucho más modestos M95 tiene 46.000 años luz M105 tiene 54.000 años luz de diámetro es decir bastante más pequeñas que nuestra propia vía láctea pero la galaxia 96 tiene 100.000 años luz que se asemeja a la misma y es además la que está más frente a las 3 por lo que su tamaño es superior a las otras y con esto pues hemos echado un vistazo a lo más importante de Leo que son este trío de aquí y este otro trío en el segundo trío la galaxia está ahí como naranja que es un NGC que es un tele más difícil de ver pero no debemos tener problemas con estos telescopios en un sitio duro para la región bien vamos a irnos ahora vamos a remontar nos dirigimos hacia una zona que está más al norte ya por encima de nuestras cabezas es decir habrá que dirigirse a la parte norte del firmamento para observar bueno hay unas galaxias que dos de ellas yo las he visto desde la ciudad incluso con prismáticos que son M81 y M85 al final nos ha dado la vuelta al carro da igual se la puede encontrar o bien tirando una diagonal por las estrellas actuales del carro o bien si estamos en el campo podemos optar por la opción de seguir a estas dos estrellas ¿vale? por lo que hagamos vamos del carro un grupo de estrella más para allá y aquí se llega un triangulito y tirando en esta dirección se llega si la diagonal presenta problemas porque no es exacta del todo esta otra opción es más fácil M81 y M82 aquí están una se llama nebulosa de Bode y la otra la llama la alas del cigarro o el puro están muchas más mucho más cerca que las galaxias de Bode son de hecho algunas de las parecidas más próximas estas están a sólo 11 años luz por lo que están justo más allá del grupo local de galaxias que formamos junto con la galaxia de Triángulo la de Andrómeda la de Madallanes pues más allá de eso están estas que tienen su propio luz la 81 y 82 la 81 tiene un tamaño de 90 años luz es ligeramente inferior al área láctea mientras que la otra son de 7000 años luz es decir menos de la mitad de nuestra galaxia pero sin embargo hay otra galaxia esta sí es difícil de ver porque tiene un brillo superficial muy bajo es una galaxia que hay aquí en la cola de la osa además tiene una localización muy fácil porque si tú partes de Alcorin Mizar hay una carretera de estrellas que te lleva y si tú observas Alcorin Mizar a pocos momentos y vas remontando por esta alineación estelar dejándola en un lado ocular por el otro que te aparece la galaxia además hay que observarla a bajos aumentos porque es un objeto que sí que es brillante pero al ser muy grande ese río se esparce por muchas superficies y entonces es más difícil observar que otras galaxias que tengan una magnitud superior es decir que sean más débiles pero al ser más chiquititas más compactas son más fácilmente identificadas esta galaxia que no tiene relación con las otras dos está frente a mil años ruz o sea está a altura de la distancia y es una galaxia más grande que la nuestra son 250.000 años igual nuestra vida láctea se queda pequeña comparado con esta estos son los tres objetos que tenemos de gran interés en la hoja mayor y lo que va a hacer es que nos tengamos prioridad de orientarnos al sur para daros la vuelta y buscarlas muy alto en el firmamento igual de alto en el firmamento ya empieza a asomar por aquí aunque la forma más fácil es buscar la cola de la osa y dirigirse hacia el portaroli a una cuarta o quinta parte del camino más o menos hacia el interior de la cola nos encontramos ya con otro objeto que no pertenece a la osa mayor porque la frontera viene por allí sino que esto ya pertenece a los perros de cáncer al cáncer que es la galaxia del remolino objeto muy interesante porque como veis no es una sola galaxia sino que son dos aquí tenemos un maravilloso ejemplo de dos galaxias que están interactuando entre sí la una está pasando cerca de la otra y la más grande deforma mucho a la pequeña y la pequeña deforma un poco a la grande que ya se ve aquí como la pequeña pues está muy deformada tiene un montón de corrientes de estrellas porque se está deshaciendo y la grande en cambio pues solo ve alteradas la estructura de su brazo espirano que debería de salir más y meterse y sin embargo aquí está como muy bien por eso es una generación gravitatoria entre ambas que se ve como un telescopio pequeño eso sí tenemos que irnos a un lugar oscuro porque en la ciudad no se consigue no se consiga esta maravilla está a 23 millones de años luz es decir no está tan lejos de la N101 que habíamos visto antes y a pesar de ser tan bonita y de tener los brazos espirales tan perfilados que se ven con aperturas de 10 pulgadas para adelante con facilidad pues tiene solo 60 mil años de 20 años de 20 más grande que la mitad de nuestra vida la otra ya cerca de aquí y voy a tener que darle la vuelta a este hemos entrado en los dominios de los paros de caza que tienen varios objetos maravillosos la N51 que tenemos aquí arriba y ya nos empieza a sumar aquí otra galaxia que es la N94 esta está bastante más cerca que la anterior esta estaba a 23 millones de años y esta está a 16 es decir está un buen rato más cerca y lo bueno que tiene y yo os invito a hacer una observación alternativa de una y otra es que las dos tienen un tamaño parecido un tamaño real parecido esta tiene 50 mil años de diámetro y esta 60 mil ¿vale? por lo cual el porcentaje no es tan grande sin embargo al estar esta 16 y la otra 23 sí que se aprecia como varían en tamaño perdón no es están más lejos la una de la otra pero como tienen tamaños un poco diferentes yo os invito a observarla para ver que el ocular no difiere tanto su tamaño ocular ¿vale? y eso es interesante de observar luego además el M3 ya lo vimos al principio además tenemos otras tres galaxias muy interesantes cada una de ellas la primera por orden del catálogo MES sería el M63 si para encontrar a M51 nos íbamos a un cuarto pues este está entre o sea dos tercios ¿no? de la cola de la osa alborcaroli esta que la llaman el girasol pertenece físicamente al grupo de galaxias de M51 ¿vale? de la de los bolinos es decir estas dos están llegadas por la vera y está a 27 millones de años por lo cual quiere decir que entre esta y esta hay 6 millones por lo cual es unas muchas veces más de lo que nos separa a nosotros de la galaxia de la rúmeda lo cual nos da una idea de que otros grupos de galaxias cercanos al nuestro están más dispersos que el nuestro y bueno esta tiene 135 mil años de diámetro y aunque esté más lejos si se ve más grande que la galaxia del remoto es una galaxia que está muy bien observarse porque se ve aquí esta pintura sin demasiados problemas y bueno es que hay que salir al campo a un sitio verdaderamente oscuro como Gorilla u otros para apreciar detalles en esta galaxia el siguiente en orden de análogo meses sería el de 64 aunque parece que nos hemos movido mucho en realidad no es tanto hemos cambiado de constelación pero si esto era M51 esto era el 94 este era el 63 pues el 64 está aquí ¿cómo encontrar esta galaxia? pues pulsamos el cúmulo de Puma Berenices cogemos digamos el palo más largo de la landa lo seguimos y cuando se acaba nos dirigimos hacia el este y al lado de la estrella más brillante todo el marcado como digo usted la cita a la izquierda parecido esta galaxia llamada el ojo nero es muy atractiva que tenga 86.000 años luz de diámetro es decir es ligeramente inferior que la ría láctea sí que es bonita de ver porque esta banda de cuerpo oscuro se llega a apreciar con instrumentos de 10 pulgadas adelante el de 8 quizás se llega un pelín corto aunque si la noche es buena se llega a observar con 10 pulgadas la noche puede ser un poco peor que se ve son las noches sino los diámetros de nuestros telescopios los que delimitan o los que marcan el límite de lo que vamos a poder observar pero puedes tener un pepino en orden que una noche sea una castaña y al revés puedes tener una noche fantástica un telescopio pequeño y la lucha esta está a 17 millones de años luz es decir igual que la de la M94 y bueno está un millón de años luz más lejos porque nos parece un poco más pequeña a pesar de ser algo más larga y ya por último hay una galaxia también por esta zona que es muy atractiva aunque es una muy poco observada es decir la M51 lo observa todo el mundo la M64 que es la de los poderes también lo observa todo la otra la M63 o la M94 ¿cuántos de aquí la han visto? o que más no me lo he gastado pero la M106 como ya es un número mes y el que está muy avanzando en el catálogo y somos tan tercos que vamos avanzando por la numeración del catálogo y no por las que están un lado de la otra porque como ya es el ciento y pico ¿no es sencillo o no? pues vamos a echarle un vistazo porque esta galaxia aquí la tenemos es un poco más difícil pero no es muy difícil si esta es la Corcaroli se ha dado la vuelta vale M51 M24 M63 ¿verdad? este que es Corcaroli es la estrella principal junto con otra de la constelación de los canes pues si tú partes de esta hacia la esquina del carro del Fag pues la mitad de camino más o menos ya no tiene pérdidas y esta M106 es una pasada de galaxia que se nos presenta en un ángulo muy bueno para observarla o sea que tiene un punto aquí como 45 grados y está a 23.700 a 23.075.000 años luz es decir no es la más lejana la M51 está a 23.000 años luz esta está solo a 700.000 años luz más lejos que restando pero como tiene 135.000 años luz de diámetro pues claro se nos presenta con el mayor de todos los tamaños de todas las galaxias que hay en esta zona vale para recapitular hemos visto esta 23.000 años luz esta es la 23.700 hemos visto esta hemos visto esta hemos visto otra que está por ahí atrás y de todas estas esta es la más grande en el futuro el tamaño de la parte más grande pero también físicamente es la más grande de hecho esta pues más que doble en tamaño real a esta otra y eso se nota cuando estás observando entonces invito a observar alternativamente una y otra para daros cuenta de de esa diferencia en tamaño real porque distancia la diferencia que hay es no interpreciable pero la con esto ya hemos terminado todo lo que hay en el CAM y lo vamos a meter ya la remandamos y nos vamos a meter en el meollo ese meollo que habíamos visto que nos pedía Paco saber cuánto cumple y tal se divide en dos constelaciones por el capricho de los señores astrólogos que trazan las líneas a las fronteras de las constelaciones como los políticos los que han trazado la línea de las fronteras de los países en África por ejemplo debido a eso ya le ha dado la vuelta seguramente no aquí tenemos a la Osa que está alcalde que está como a ver en ese sentido a la costalidad entonces el gran meollo está por aquí y la frontera pues la han trazado por aquí porque nada hay algunas que caen en un lado de la frontera y otras en el otro es histórica la separación que es histórica la separación sí pues bueno sigue siendo una cosa arbitraria hay una constelación histórica y otra histórica y por algún sitio tienes que dividir la división humana es arbitraria es subjetiva y muchas veces el sentido que tiene yo quería decir que tiene una desbundicación sí sí desbundicación claro porque toda la la frontera entonces un poco otra vez para recordar este grupo de estrellas está 288 ahora que el plus va a dar y de miles y de miles pero luego hay aquí una serie de galaxias que están distribuidas alrededor de esto que merece la pena observar aunque no sean mezclas porque muchas veces nos tendimos al mesier y al mesier y al mesier y hay otras que son preciosas y no les hacemos demasiado caso una de ellas aunque está todavía por aquí en el canes sería el LGC y en el catalo es una versión más moderna de la catalogación de objetos celestes en 46-31 que lo llaman la galaxia de la ballena y la he situado junto con lo de coma porque es que está más cerca de coma que de carne porque las órdenes que estaban por aquí eran las que estaban alrededor esta galaxia llamada de la ballena es más grande que la vía láctea con sus 127.000 años de diámetro y está a 30 millones de años y me interesa mostraros esta y una que voy a mostrar a continuación que está también por la zona que es la NGC 44-48 que también está a 30 millones de años luz y está justo encima de la estrella que corona la landa esta porque aquí ya nos estamos alejando más todavía hemos visto clases en 81-82 a 11 millones de años luz la NGC 51 que sea la NGC y ahora nos vamos a 30 millones de años estamos profundizándolas todas estas dos galaxias la que está aquí marcada y esta están a 30 millones de años luz por lo cual si observáis esto con un telescopio en el momento que observéis esta estrella de aquí veis una galaxia encima podéis saber que está muchísimo a 30 millones de años y por qué me vengo a estas dos porque las que vamos a ver a continuación que también están en esta zona están bastante más lejos por ejemplo la NGC 44-14 que está en el firmamento al lado de la anterior pero si hay 10 millones de años luz esta es una galaxia más chiquitita tiene solo 55.000 años luz de diámetro la anterior tiene 35.000 años luz de diámetro y se nota que a pesar de estar más lejos pues tienen tamaños que no diferencian distinguir entre 3,9 y 4,2 minutos sin un micrómetro observador que me lo diga porque me doy y luego tenemos ya más lejos todavía con 19 millones de años luz y con un tamaño casi calcado 44.000 años a otra galaxia que también anda por aquí al lado es la NGC 4251 o sea uno estaba aquí la otra estaba aquí la otra está aquí está bien las tres muy cerca la una de la otra de hecho prácticamente por secar a una del ocural ya estáis metiendo a la otra prácticamente esta tiene 54.000 años la otra tiene 55.000 años luz o sea la diferencia de tamaño real entre las dos es muy pequeña casi despreciable pero al estar esta a 49.000 y esta a 49.000 y esta a 40 9 millones de años luz si son una diferencia casi como de aquí a año 81 o 82 pues el tamaño angular si se nota se nota una es más pequeña que la otra y os invito a comprobar y no se puede uno ir de esta zona bajo ningún concepto por mucho frío que tenga por muy húmedo que esté todo si será empañado que haga lo que sea para desempañar el telescopio porque no se puede ir uno de aquí sin observar otro NGC que es en este caso Black 4565 esta galaxia también muy fácil de encontrar este lado con estrellas más débiles simplemente lo prolongas y te das de bruces con esta galaxia de aquí que la llaman la galaxia de la aguja es una galaxia que está de canto y que tiene un perfil muy esbelto estirado precioso donde se ve en el centro las nubes de polvo oscuro que acabarán formando estrellas y desde luego marcharse de observar galaxias en Coma Berenice sin haber visitado esta es un crimen es de lejos la más bonita que hay por esta zona insisto aunque alguna era de canes y tal forma esta en un radio de muy próximo a la coma por eso las he metido aquí las he agrupado de esta manera igual que anteriormente estas galaxias pues las he metido aquí en los de canes y ahora ya nos estamos metiendo en el campo de minas el campo de minas se sitúa en la de Débola que lo tenemos aquí y en el de Miatrix que es esta otra y lo llamo el campo de minas porque si veis la lista pues el último tercio de galaxias que hay pues es la zona de de Virgo entonces yo en el momento que simplemente hago un poco de zoom con el programa pues ya os deis cuenta ya que aquí empiezan a aparecer galaxias una trasora hasta ahora había hecho un zoom menor incluso que os he hecho ahora mismo y aparecía una otra por allí pero aquí ya veis que esto no toquera más fruto de la vida más y más lo llamo el campo de minas porque yo os recomiendo que os hagáis un mapa de la zona bueno o que tengáis el Goutu perfecto para que los lados del centro que están mirando estamos observando ahora galaxias del cúmulo de Virgo y ojo no debemos de confundirlo con el supercúmulo de Virgo porque el supercúmulo de Virgo es mucho más y en un extremo está este cúmulo de Virgo de todas formas este cúmulo no tiene nada que ver con el nuestro estamos en la periferia de la periferia del supercúmulo de Virgo y todas estas galaxias se sitúan entre los 47 millones de años luz y los 60 millones de años luz es decir si nuestro grupo local nos hablamos de nuestro grupo local de las distancias que hay entre la Vía Láctea y la Andrómeda y la galaxia del Triángulo estamos hablando de 3 o 4 millones de años luz que los siguientes cúmulos próximos al nuestro están a 6 a 7 a 11 millones de años luz como es el caso del grupo de M81 o 62 o ya grupos mucho más lejanos como el de M51 que está ¿qué monstruosidad es el cúmulo de Virgo que llega de los 47 a los 62 la diferencia de millones de años luz me la podéis decir ¿no? la resta no está definida es decir es una monstruosidad de cúmulo que contiene además un montón de galaxias que se pueden observar muy bien con los telescopios de aficionado desde un sitio oscuro eso sí porque desde la ciudad de aquí no se ve ni uno pero no desde Madrid que es el cúmulo ¿vale? si alguien vive en Móstoles y en la parte sur de Móstoles si está mirando el sur puede que sea pero desde la ciudad de Madrid no hay que salir al campo observar entonces si os fijáis en la columna de las distancias pues eso 60 55 62 50 58 la más próxima 63 60 52 53 60 25 25 ¿vale? son todas las galaxias que están ahí más o menos y lo de más o menos lo entrecomillo mucho ¿vale? pero que no es ni mucho menos la sensación que uno tiene aquí cuando ve todas estas galaxias en el plano planetario o en el mapa que esto no es una cosa plana no esto es un óvalo ¿eh? de 15 20 millones de años luz que es mucho más de lo que nos separa a nosotros de M81 casi tanto como lo que hay de aquí a M51 y esa sensación de profundidad hay que tenerla sobre todo también si es un ser humano plasmático que se ven muchas a la vez con un telescopio a bajos aumentos con un recampo que se pueden apreciar por ser hasta 5 o 6 a la vez hay que ser conscientes de que aquello tiene una tercera dimensión de que hay muchos millones de años de profundidad de distancia entre unas y otras y hay que ser también y insisto en que os haréis con un buen mapa de la zona para saber exactamente dónde estás en qué la vez estás y con la ayuda de esta tabla poder decir bueno pues esta está tal año y la otra que está aquí al lado aunque está aquí al lado a 8 o a 6 o a 5 millones de años que es mucho más que lo que nos separa de nuestra vecina adorme el tamaño de estas galaxias muchas de ellas son elípticas son galaxias bastante grandes las hay de 125 mil años de 120 125 incluso de 160 157 mil años es decir galaxias todas grandes o mucho más grandes que la propia Vía Galáctea y de vez en cuando se cuela alguna que es ligeramente menor porque tiene 90 o 80 mil años de luz o 75 mil años que no está tienen unos 100 vamos a decir así pues la enorme mayoría son galaxias bastante más grandes que la nuestra son la enorme mayoría de las vícticas más redosas más desatadas pero tenemos aquí un enorme grupo de galaxias en el que tenéis que insisto ser conscientes de cuál estáis viendo y de ser conscientes de que la que está al lado a lo mejor al lado no está pero está mucho más lejos solo que con la perspectiva nos parece que esté en dos en sí ese cúmulo para que os hagáis una idea es tan grande como la distancia que hay de aquí a M101 es una cosa enorme que tiene un montón de galaxias y desde luego es un ejemplo magnífico para poder observar galaxias de distintos tamaños de distintas formas distintas distancias y por tanto con los datos que hay aquí en la tabla podéis haceros una muy buena idea de esta tercera dimensión y de los tamaños aparentes que tiene una silla entonces no voy a profundizar aquí demasiado porque ya son casi las 9-20 pero no me puedo marchar no puedo despedir el cielo de primavera sin coger dos objetos que son extraordinarios para eso lo que vamos a hacer es irnos más al sur todavía y nos vamos a ir una vez por encima del cuervo y otra vez por debajo del cuervo aquí en el final de la cola es cierto que aquí hay un cúmulo globular en el 68 de esta ciudad yo no he conseguido verle pero desde el campo con los prismáticos se le percibe con el escupio es precioso aunque centro la atención en esta galaxia de aquí que es fácil de encontrar tú pinchas como si fuera un compás en esta estrella saca la distancia que hay en estas dos y aquí veis que hay una lista de estrellas pues hace y casi casi llegáis es un poquito más y enseguida esta vez la voy a dejar para el final que es la linda pero no me puedo olvidar de esta de aquí MESI 83 es una galaxia muy bonita aunque al igual que M101 es una galaxia muy difícil de ver pero todo es muy difícil de poder apreciarse algo en ella porque tiene un problema muy grande y es que está muy al sur fijaros lo cerca de que está en el otro por lo tanto hay que esperar a que culmine para poder intentar apreciarlo está justo por encima del centauro y merece la pena el centauro porque si la ves si la ves es una satisfacción de ver uno de los objetos MESI más al sur que hay y que además es difícil de ver porque al contrario de los objetos MESI que están tan al sur que son números abiertos este al ser un disco disperso muchas veces es el que le falta a mucha gente pero es una galaxia espiral que vemos casi casi de cara que está muy bien que está a 15 millones de años luz por eso tiene un tamaño tan grande porque en realidad su diámetro real su tamaño físico es la mitad de la Vía Láctea es una galaxia muy grande pero la tenemos bastante cerca mucho más que la galaxia de Virgo y merece la pena intentarla si tenéis grandes aperturas y el sur está bien despejado no hay lina ni cosas de esas podríais intentar meterle un poco de aumento para apurecer el cielo y resaltar el contraste para ver sus brazos espirar se puede hacer y luego ya pues para despedir claro no podría ser de otra manera que con uno de los objetos son más famosos aquí en la educación nosotros tuvimos un póster con esta con esta galaxia la galaxia del sombrero bueno la galaxia del sombrero tan famosa está a 29 millones de años luz tiene la mitad del tamaño de nuestra Vía Láctea es decir si hubiéramos a la Vía Láctea en lugar de esa pues veríamos algo de grande y no la vemos de canto pero casi por eso somos capaces de percibir el disco de brazos espirales se ve muy bien el núcleo y desde luego es muy llamativo y bastante fácil de ver esta banda de polvo oscuro que hay aquí en que es el lectuador del disco de esta galaxia yo todavía no me atrevo a decir de que los astrónomos están de acuerdo al 100% cuando afirman de que si esto es una galaxia con la que interactúo esta y que la he tirado que si son las bandas de polvo oscuro del disco galáctico las que nosotros en la Vía Láctea verán pero este es el lecto estrellado para despedir la mitad del tamaño de nuestra galaxia está a restaciones de la luz por lo cual está al doble de distancia que es la M83 prácticamente al doble y aunque las dos tienen el mismo tamaño un tamaño muy parecido con 50.000 y con 50.000 en la virtud o sea 10% de distancia al estar al doble de distancia los tamaños en el principio deberían decirnos de que esta es más grande que la otra pero como esta está casi de canto y esta está de cara pues el problema es que como esta está de cara si es para el canto más grande sencillo se difumina por más superficie y por eso es más difícil de ver además de que esta abril y ya si os atrevéis marzo todavía abril es la mejor época para intentar un imposible que es detectar el cúmulo de Melacetauro que como veis asoma justísimo por el cifra del horizonte sur por lo que hay que tener un sitio en el que esté despejadísimo del horizonte sur desde Bonilla desde la parte de arriba donde está el observatorio lo hemos visto lo hemos observado con filmáticos y telescopios y si tenéis la oportunidad de iros a Canaria o iros a Cabo Verde o a otro sitio más negrado todavía y tener eso en vez la rush el horizonte tenerlo encima de vuestras cabezas solo os digo una cosa o Melacetauro se ve con prismáticos como M13 se ve con Terexco y además cuando ves Omega Centauro se ve Alpha Centauro también la estrella y ves la cruz del sur también de paso todo con el mismo precio que lo vimos desde M13 nosotros en el servicio lo vimos una cosa Alex es que voy a hacer una salida con prismáticos y he apuntado aquí que puedes ver Col 393 y M13 ¿hay alguna más que se pueda ver así con prismáticos de la vista? con Averlíces este que viene aquí este que es una landa ¿con lo de la ciudad o de la ciudad? ¿de la pedriza? la pedriza vas a ver este desde luego la percha que se pone en el 39 y vas a ver M81 y M82 porque están mirando fuera de Madrid no te estorba la respalda a la votación de Madrid debería saber también M51 M3 desde luego a partir de aquí al dirigirte al sur ya empezamos con los programas intenta ver Júpiter con los prismáticos que verán los satélites Galileanos no lo he mencionado pero se le ven los satélites con prismáticos incluso modesto con prismáticos vas a poder ver con power source M5 más o menos aquí quizá puedas ver el M62 quizá quizá pero es ahí más o menos lo que tiene vale M81 y M82 el cúmulo de coma la percha que está ahí atrás el M3 en fin si acaso M13 M92 porque ya es la ciudad de Salén básicamente cúmulos regulares aquí como asoma pues ahora te lo digo la colmena el M44 todo eso se ve sin programas vale ya Galaxias no porque además está Madrid en medio si si estuviéramos hablando de que está en un sitio francamente oscuro y está en la altura y cosas de esas pues a lo mejor llegaría a saber alguna cuestión vale gracias Más dudas Más dudas Más dudas Estás hablando de una distancia así que realmente es una cosa impresionante ¿sabes qué objeto actualmente es lo más tejado que hay qué galaxia es bueno objeto más lejano que hay es la radiación de fotos y antes de eso están observando galaxias con ya no solo el Hubble sino el telescopio infrarrojo y están haciendo lo mismo que hicieron con el Hubble el Hubble en coger una zona en la que no había nada ningún catálogo ¿vale? o sea aquí mirá y entonces el director que tenía reservados una serie de tiempos de observación lo dedicó a que el telescopio mirara a esa zona en exclusivo claro no sé de dos millones de segundos no del tirón sino que tengo un hueco de una hora lo observo aquí en 36 minutos de hueco tengo dentro de una semana otro hueco de dos horas y fueron acumulando toda esa luz y donde no había nada empezaron a salir galaxias a tutapala que es del Hubble de infinito es esa imagen que tenemos con galaxias a tutapala pues copiando esa misma estrategia han hecho lo mismo con los telescopios en infrarrojos ¿por qué? porque la luz de esas galaxias está tan lejos que el movimiento del rojo se lleva la luz a la parte infrarroja entonces el Hubble es capaz de ver infrarrojo pero los telescopios dedicados al infrarrojo ven lo del Hubble y mucho más entonces están cubriendo la misma estrategia y están viendo cosas que están más lejos todavía que las galaxias más lejanas que había el Hubble ahora el nombre de la más lejana como son nombres de catálogos así y además que cambien todos los días ¿pero no has dicho la distancia? ¿la distancia? pues anda por los 12.000 y pico millones 12.800 12.100 millones de luz o sea una barbaridad al borde del precipicio al borde de la creación de hecho con la siguiente generación del telescopio que es más grande todavía que la que vemos ahora esperan ver ya no las galaxias medio formadas sino que empezando a formarse porque es que además uno de los problemas que tienes cuando estás observando nada más atrás en el tiempo a la par que tan dejo en el espacio es que esas galaxias que tú ves no son las como las que ves hoy en día que ya están formaditas y están hechas no eso son embriones de galaxias que muchas veces son una nube a goza como no tiene estructuras piratas muy bien